Somos humanos, unos más sanos, otros enfermos, pero cagamos igual, meamos igual, follamos Somos humanos, sapiens, se dicen los sapiens, son los que creen seres sapiens, como tú o como yo Libre albedrío, la elección, me voy del pantano, subo al sol Libre albedrío, respiración, me voy pa' adentro y no quiero canción Somos la contradicción y la hipocresía, somos de día más y de noche Aunque quien sabe, la noche es asombro, la muerte van coche, o al menos la sombra que sigue ahí No sé ser feliz, pero aprenderé Uno van de corbata, otros son libres, aunque quien sabe lo libre es inverso No quiero más verso, masturbo a mis besos, los convierto en cerezos, los muerdo con sal, los muerdo con sal Y libre albedrío, la elección, me voy del pantano, subo al sol Libre albedrío, respiración, me voy pa' adentro y no quiero canción Recuerdo cuando mi madre me decía Bebe de mi teta, te comparto mi ADN y de pasada mi locura Recuerdo cuando mi padre me decía Vamos al deporte, sé como yo, ama como yo, sé yo, no Pero a mis papitos yo los amo mucho, nada personal Solo quiero ser muchacho singular, independiente que sepa cocinar Charquican Charquican, que son dos papas o dos pedacitos de zapallo, lo echa a una olla, los hierves un ratito Entre 30 y 35 minutos, depende de la cocina evidentemente Luego le pones, hace un pinito al lado con cebollita picada finita Y con carnecita y le echáis y queda súper rico Después lo mezcláis y queda pero tuki tuki A comer Charquican, hecho por Luis Toffoles Así es Y